pues sí para la gente tal vez no vale nada pero para el que lo vea ha terminado dirá que es una belleza y le dio el volante y todos es diferente ahí está el volante pero la torre en sí la flecha se queda en el acoplamiento porque su caja de dirección a el volante para la gente no tenga valor pero yo le veo un valor agregado cuando ya lo vean funcionando ahorita no le dan valor como la oruguita funcionando la que me gustó fue la land rover esa que vimos aquel día muchachos esa land rover es una a lo mejor llegándole con lana si se vende todo se vende con dinero